Sí, aquí en Rafael Uribe Uribe, este año estamos precisamente conmemorando los cuatro años de lo que corresponde a la consolidación estatutaria de la creación de la localidad de Rafael Uribe Uribe, siendo una segregación de lo que era la localidad de San Cristóbal, Tunjuelito y una parte de Usme. Muy contentos, esa conmemoración la hacemos alrededor de todo este año. Debemos tener en cuenta que es el acontecimiento de hecho más importante en términos de lo que significa la consolidación de un territorio a través de cinco pesetas. Tenemos las inscripciones hasta el próximo 23 de abril para los concursos de deporte urbano y nuevas tendencias, el festival de hip hop y el de pinta tu cuadra dentro del marco de esa celebración de nuestro aniversario. Se abrieron cinco puntos de inscripción, en este caso tenemos uno aquí en la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, que queda ubicada en la calle 32, su número 2362 en el barrio Quiroga. Igualmente en el salón de Marruecos, casas para la OPEZ Marruecos, para la OPEZ San José, en el salón comunal del Gustavo Restrepo. Tenemos igualmente en la Casa Amarilla, en lo que corresponde a la OPEZ Diana Turbay y ya para lo que corresponde al sector occidental de la localidad que tiene que ver con la OPEZ Marco Fidel Suárez, nuevamente tenemos el barrio San Jorge. Los contactos, obviamente vamos a tener un festival de niños y niñas, tenemos un festival de Pinta tu cuadra y como les decía, un festival de hip hop y festival DUN. Todos y todas están invitados, igual cualquier información la pueden hacer a través de nuestro computador 336 0007 o visitar nuestra página de internet www.rafaeluriburide.gov.co ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!